Música Amigos, les habla Rodolfo Zaglindeni Para invitarlos de nuevo a un concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile Estaremos interpretando gran música de la ópera y del ballet La Suite Carmen de George Vissé y la Suite del ballet El Lago de los Cisnes Dos mundos relacionados pero diferentes, cada uno con sus propias características Los esperamos este próximo viernes 20 y sábado 21 a las 19 horas en nuestro Teatro Universidad Para este nuevo concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile Muchas gracias Música